El tomate es el producto estrella de la zona del Perelló y por ello hemos venido hasta aquí para vivir la novena edición de esta feria que hace promoción a un producto emblemático de la comunidad valenciana. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Dolores. Dolores, ¿la importancia de la feria del tomate? La importancia de la feria del tomate es programar el consumo de la verdura, el tomate, todo lo que tenemos en el campo recién cogido de la huerta. De un día para otro se cultiva, se pone, está muy rico la verdad. ¿Y es más natural? Sí, es más natural. Sí, sí. Te haces una ensalada con un tomate de esos y te vas al cielo. ¿Y por qué dicen que es el mejor del mundo? Pues porque está cultivado en la arena de la playa y entonces no es tierra, es arena. Entonces tiene más gusto, coge más el sabor de la tierra, de la arena y está buenísimo, la verdad que sí. Muy bien, gracias. ¿Y por qué el tomate del perilló de esta zona es el mejor del mundo? Para nosotros es el mejor en cuanto a sabor, porque cultivamos en terras arenosas, terras salitrosas de la mar y le da una ternura muy buena y un sabor espectacular. ¿Qué nos sorpresas aquí en tu estana? Productos todos de aquí de Valencia, la comarca del Camp de Turia de la Serranía. Cerveza artesanal, vinos de la de Valencia, aceite virgen extra, miel, vermut, mermeladas, de todo un poco. Es el evento más importante de promoción turística que tenemos, tenemos la suerte de tener los mejores tomates del mundo y gracias al stand de la cooperativa y de todos los stands de los mejores productos de la comunidad valenciana e incluso del resto de España, pues es el motor más importante económico para el pueblo en todo el verano. ¿Qué podemos encontrar en este puesto? ¿En este puesto? Pues mira, todo es 100% ibérico, podéis encontrar desde el jamóncito, así más bonito, muy bien presentado, de toda nuestra variedad. Un poquito de queso, buen vino que no parte, acompañado de este ibérico. Unos bocadillitos, también de ibérico, muy buenos. Y aquí una mezclita de así de nuestro producto. Perfecto, muchas gracias. Este fin de semana no tenéis excusas, os invitamos a probar de este codiciado producto y además de todas las actividades que están programadas para este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.